Y la aprecio muchísimo, de veras, muchas gracias a la licenciada Clara Luz Prieto Villegas, usted lo sabe muy bien, la subdelegada de Desarrollo Comunitario y Participación Ciudadana de Cedesol, y es que secretaria, ayer hubo una conferencia de prensa diciendo la señora Blanca Dalia González Esteves que se había despedido a mil personas del área de Cedesol. ¿Cómo está eso? Qué gusto saludarla, ¿cómo está? Primero que nada, muy buenas tardes, gusto de saludar y a la orden. No hubo un despido tal como ellos señalan, lo cierto es que terminó Cedesol un convenio de colaboración con becarios que suscribía el Tecnológico Superior de Zongolica. Efectivamente se trata de mil becarios que recibían apoyos económicos por su participación social en el desarrollo comunitario. Se les comunicó a ellos, a todos, que el convenio continuía el 31 de julio, y para tales efectos, pues nosotros ya no, ya no, ya en tecnológico, pues ya no contaba con ese recurso para los becarios en el desarrollo social y la participación comunitaria. Entonces, son becarios, nunca han sido empleados, y era una becaría que, les comento, no estaba pagando el Instituto Tecnológico de Zongolica. Como ya se había terminado el convenio, no quisimos continuar, pues cómo se les iba a responder económicamente, ¿no? Ah, porque ya había terminado el ciclo el 31 de julio, y ya no habría, digamos, que una oportunidad de recibir los 6,300 pesos que recibían estos jóvenes. Sí, que recibían en la beca. Entonces, se concluyó, ahora lo que estamos haciendo, reconocemos que sí se le debe, se tiene un adeudo con ellos, ya se solicitó el monto correspondiente de sus becas para poderles, hacerles efectivas las mismas, y con ello ya quedar ellos concluidos con su pago. Entonces, ¿se puede saber cuál es el monto, licenciada? Sí, por supuesto, su beca era de 6,300 pesos que le debemos a estas personas, a estos becarios, que con mucho gusto se les va a cubrir una vez que el tecnológico tenga el recurso, y les va a depositar como le ha hecho sus becas a sus cuentas de banco. Ellos han trabajado, lo hemos de conocer, en lo que es el desarrollo comunitario y la participación social. Trabajaron en la instalación de comités comunitarios que han permitido, de acuerdo a la estrategia de la Cruzada Nacional contra el Hambre, integrar a las comunidades, a las colonias, a los barrios en donde están los polígonos de pobreza, a los representantes de acuerdo a los indicadores, como es el indicador de restago educativo, de educación, de salud, etcétera, etcétera, ¿no? Esa era la función de ellos, era la función colaborar con la Cruzada Nacional contra el Hambre dentro del tecnológico de Zongolica. Sí, y dentro de la participación social, en las comunidades, en los municipios establecidos dentro de la Cruzada, ellos integraron, fortalecieron, construyeron los comités, guiaron, y la intención de la estrategia es precisamente hacer más autogestivos a los integrantes de los comités comunitarios y detonar habilidades para que ellos, la gente de esos comités, de esos municipios, de esas colonias, puedan y hayan aprendido a hacer sus propias gestorías entre los tres niveles de gobierno de acuerdo a los indicadores de la estrategia. En esta conferencia decían que ni siquiera tenían para los viáticos que tenían que ellos comprar inclusive sus propias herramientas de trabajo para los huertos de traspatio en los comités comunitarios. ¿Esto es cierto, licenciada? No, miren, dentro de su propia beca y llevaban un recurso que ellos saben y firmaron el convenio, en donde se les daba para sus viáticos de transporte y demás. Hay muchos proyectos que, por ejemplo, dio la Semarnat para proyectos productivos, los mismos que dio CDI. Yo creo que debo reconocer que el ánimo de los muchachos siempre ha sido muy propositivo, muy generoso, ellos siempre muy apoyando a sus comités. Entonces, no dudo que alguno de ellos haya puesto alguna herramienta para poder ayudar y construir de alguna manera sus huertos comunitarios. Pero, por ejemplo, el proyecto, pues ahí está Semarnat que hizo pago con empleo temporal. CDI que pone todo lo que es la estructura para poder montar el huerto comunitario. Incluso hay algunos comedores que ya contaban con ellos y ahí se reforzó también con la capacitación. Porque, bueno, ellos dicen que no existió apoyo, prestaciones de ley, seguro, días de descanso, vacaciones. Bueno, se sentían hasta secuestrados laborales. Esto es falso. Es cierto que hay que señalar que ellos son becarios y las becas no contemplan una relación contractual. Ya. Es una becaría, lo que estaban cubriendo. Eran becarios, y no nada más del tecnológico, son de diversas instituciones educativas, y se les daba una beca por este apoyo que estaban realizando. Entonces, estas mil personas, licenciada, pertenecían a los once mil comités comunitarios. En parte, y una más donde el municipio de Jalapa, las demás ciencias están, incluso quiero decirles que siguen trabajando y apoyando de manera gratuita a todos los comités comunitarios. Y quiero recordar también algo muy interesante, el tecnológico les otorgaba un seguro de prestación médica también a los becaños, porque parece que el tecnológico hizo ese proceso y atendía con un servicio médico. Pues, licenciada, entonces, el treinta y uno de julio rescindió este contrato, ya no hay apoyo para estas mil personas que estaban trabajando para el Instituto Tecnológico Superior de Zongólica. Sí, era una becaría, eran becarios y estaban prestando toda esta actividad y estas funciones en el desarrollo comunitario y la participación social. Pues, licenciada, agradezco muchísimo que nos haya contestado esta llamada para saber el por qué, ¿no?, de que no hubo despidos, simplemente, pues, terminaron ya de colaborar, terminó este convenio, ¿no?, este convenio de colaboración. Y bueno, ya a última instancia, ¿cómo va la Cruzada Nacional contra el Hambre? Bueno, pues, mira, la estrategia de la Cruzada no nada más es el sol. Es una estrategia que, como ustedes saben, lo que hace es conjuntar los esfuerzos y los recursos de los tres niveles de gobierno. Entonces, esta estrategia lo que pretende es focalizar no tan solo el recurso, sino las acciones, las obras, en favor de las zonas que se encuentran con alta marginación y pobreza extrema. Entonces, nosotros estamos atendiendo precisamente esa parte de los 7.1 millones que están en pobreza extrema y carencia alimentaria y que en parte proporcional le corresponde a Veracruz. Y con ello estamos participando, por ejemplo, hace rato comentaba que CDI ha otorgado apoyos, que CEMARNAT, que la propia se hizo con proyectos productivos, que hemos tratado de ir trabajando de manera muy contundente, no a grandes pasos, ¿verdad? Porque no es posible, no hay recursos que alcance para todos, pero se está trabajando una muestra muy clara. Es, por ejemplo, los comedores comunitarios que existen en todo, en los 33, 34 municipios como inicio. Ahí se atienden a 120 beneficiarios. Y aquí lo más interesante es que la propia comunidad hace esa corresponsabilidad con el gobierno y ellos atienden, son hombres y son mujeres, sobre todo, que día a día están preparando el desayuno y la comida para niños, para mujeres embarazadas, para personas con capacidades diferentes, para los jóvenes y para los niños que tienen que ir a la escuela y ellas hacen todo este proceso de preparar el desayuno, de administrar su comedor, de trabajar, de hacer cuestión social, y ellos son autogestivos. Ahí tienen, por ejemplo, a un brigadista alimentario que les está apoyando de manera permanente, pero que ellos son los responsables del comedor. La comunidad hace suyo el comedor y las corresponsabilidades de autoayudarse, de hacer solidarios con su propia comunidad. Su delegada, muchas gracias. Y ya por último, pues hay un nuevo secretario, ¿no?, de Desarrollo Social. Así es. Y a Romiade, que ahora está trabajando precisamente en ajustes al programa Sin Hambre, para hacerlo más efectivo, va, él nos ha señalado, de acuerdo a sus comentarios vertidos en la prensa, que va a trabajar en abatir las carencias de personas en pobreza y generarles mejor oportunidades de ingresos. Y no tarda en llegar en Veracruz. Licenciada, le mando un abrazo y muchas gracias, ¿eh? A usted, hasta luego, gracias. Buenas tardes. La subdelegada de Desarrollo Comunitario y Participación Ciudadana de la CEDESOL, la licenciada Clara Luz Prieto Villegas, dice, pues no hubo despidos, como dijo Blanca Dalia González Esteves, son becarios, se terminó el convenio, concluye el convenio de colaboración con el Instituto Tecnológico Superior de Zongólica para estos jóvenes becarios, reconoce la deuda que próximamente se estará depositando en sus cuentas bancarias. Pues ojalá, ojalá, porque hijo, hijo, qué día hoy, eh, qué día hoy.